La educación sexual integral la necesitamos y es fundamental. ¿Cómo vamos a prevenir los embarazos en la adolescencia? ¿Cómo vamos a seguir trabajando? ¿Cómo vamos a llevar todo este tema si son las propias instituciones quienes no nos dejan? Entonces, sí, desde Juventia pedimos la educación sexual integral y decimos no al Proyecto 904. En la provincia de Acumayo, en muchos colegios, se trabaja lo que es la prevención de violencia de género y también existen temas sobre la educación sexual. Entonces, que el presidente no haya aprobado esta ley o en pocas palabras lo haya pasado por alto, no está bien. Porque tanto como hay directores que aún se podría decir que aún no son fáciles de tratar, no son fáciles de hablar de los temas de sexualidad, sería un impedimento más para los estudiantes. Y eso generaría más casos de violencia, de embarazos en adolescentes. Es una realidad que nosotros lo sentimos, lo atravesamos, ¿no? ¿Por qué queremos de repente esa implementación de la educación sexual integral? Hay muchas situaciones, hay embarazos adolescentes, yo creo que hay. Y eso no está bien. ¿Cómo lo vamos a tratar esto? Con una educación, con una educación. Yo creo que esa educación tiene que ser transversal en todos los niveles educativos. Y de verdad que creo que es un retroceso a tanto esfuerzo, tantas luchas, de repente, de mujeres, de líderes, tanto también varones, pero sin embargo, pensábamos, teníamos la esperanza de que a pesar de la aprobación del Congreso, que nuestro presidente pues iba a darnos de repente la razón de que sí es momento de que Perú también se actualice, se contextualice con estos temas de educación sexual integral. El Estado tiene que trabajar y tiene que impulsar este enfoque de género en la educación. ¿Para qué? Para que nuestras generaciones futuras tengan un mejor porvenir, para que no exista una discriminación. Si bien es cierto, hoy en día en nuestro Perú, la mayoría de personas creo que en algún momento ha sido discriminada por su raza, color, lugar, procedencia. Entonces no puede ser que ahora el género o el enfoque de género que uno quiera tener o la opción sexual que uno pueda tener, sea también discriminada. No me parece a mí que se realice de esa manera. Yo pediría que esta educación sexual integral sea mejor, que se avance más sobre estos temas en las escuelas. Este tema se debe saber desde niños, saber todo de nuestro cuerpo, hacer respetar y mucho más tiene que integrarse. En vez de quitarlo, deberían incentivar más sobre estos temas, no quitarlo. Que estos temas se avancen desde el jardín, pero más que todo se centren en las zonas rurales, no en lo urbano. En lo urbano sí, hasta las ONGs nos apoyan, pero en el rural está un poco olvidado, lo han dejado de un lado.